Hola amigos, soy Carlos Cortés y bienvenidos a esta sesión de marketing digital. Específicamente vamos a tocar un tema que es una metodología que he venido trabajando y que construí hace muchos años y que he venido trabajando desde efectivamente hace muchos años tanto a nivel de proyectos propios como de proyectos de clientes. Y esta metodología lo que nos permite básicamente es lograr resultados en ciertos escenarios, en el escenario del branding, en el escenario de la facturación, de la facturación no solamente de dinero, sino la facturación de sonrisas, de la facturación de líderes positivos, de la facturación de interacciones en los social media. Esta sesión o este hangout tiene la intención de compartirles un conocimiento que puede ser útil. Puede que ustedes ya esto lo hayan conocido o lo hayan visto o lo tengan en este momento en pruebas piloto o lo estén practicando de alguna manera, ¿no es cierto? Nunca sobra recordar, por lo menos las cosas que son útiles nunca sobra recordarlas. Y lo que voy a hacer acá es compartirles un modelo metodológico que he construido hace más de 10 años seguramente. Yo en este momento no tengo mi memoria, tendría que ir hasta los textos para poder recordar cuándo fue que construí estos modelos metodológicos, pero este seguramente es uno de los más antiguos. Es un modelo que se llama el modelo de los siete principios. Ese modelo lo he mutado, por eso hay una variación o una versión del modelo que se llama el modelo de los siete principios mutantes. Yo sé que no es muy creativa la variación, el título de la variación, pero es un poco eso. Es un poco la mutación de un modelo que ya venía funcionando y que le hacía falta algo y que había que actualizarlo. Para poder entrar en contexto, básicamente lo que yo quiero que ustedes entiendan es que nosotros no podemos, o por lo menos desde mi punto de vista, no deberíamos, porque poder siempre podemos, pero no deberíamos nosotros nunca hacer las cosas al revés. O sea, hay procesos lógicos para todo. Obviamente la lógica de cada uno, pues, bueno, cada uno tiene su lógica, digámoslo así, pero hay como una especie de lógica universal y al final nosotros no deberíamos primero aprender a gatear antes de correr, por ejemplo, o antes de caminar. Nosotros no deberíamos aprender primero las tablas de multiplicar antes de utilizar la calculadora, ¿no es cierto? Pues es un poco un tema lógico, ¿no? Y nosotros en los social media, pues, debemos aprender ciertos funcionamientos manuales en los social media antes de utilizar software. Eso, por ejemplo, es un pensamiento que me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque definitivamente deberíamos primero aprender a gatear antes de caminar, seguramente ese es un poco el tema lógico, ¿no es cierto? Y en los social media, antes de entrar a manejar software y a darnos las de community manager y todo ese tema, o de social media manager, etcétera, etcétera, yo digo dándonos las ínfulas, pues, de una forma seguramente que no va a sonar muy bonito, pero en ciertos escenarios y de una forma ampliada sucede esto. Primero hay que aprender a lo pequeño antes de llegar a lo grande, desde mi punto de vista. Entonces, yo quiero que ustedes tengan contexto. Seguramente este hangout va a ser corto y voy a tratar de ir muy rápido o lo más rápido que pueda para que ustedes puedan recibir la mayor cantidad de información útil que les permita entender el modelo. Yo siempre arranco cualquier conferencia, cualquier charla con esta frase, hoy es un buen día para construir historias, hoy es un buen día para hacer historia. ¿Por qué hoy es un buen día para construir historias? ¿En qué escenario y con qué personas construimos historias? Todos los días construimos historias con las personas que nos topamos en el día a día, con las personas del trabajo, con las personas del lugar donde vivimos, con las personas que nos topamos por los andenes y por la vida diariamente. Pero ¿cuál es la historia más importante que las marcas personales y corporativas deben aprender a construir? Porque nosotros construimos historias para nuestros clientes, con nuestros clientes, para nuestra novia, con nuestra novia, para las personas y con las personas. Pero la historia más importante que las marcas personales y corporativas deben aprender a construir es la historia de sus propias vidas y la vida de la marca personal, la vida de la marca corporativa y la historia, esa historia de la marca personal o corporativa se construye con la sumatoria de pequeñas historias del día a día, todos los días construimos pequeñas historias y la sumatoria de esas historias pequeñas del día, o sea ese broche, ese cierre, el cierre del día, digámoslo así, es la historia de nuestra propia vida, de nuestra propia vida como marca en ese día, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué arranco con esto? Porque definitivamente nosotros a veces desconocemos el poder del storytelling, que es algo que incluso les quiero compartir más adelante, acerca de mis modelos metodológicos, que yo tengo un modelo matriz que es como el modelo paraguas de todo, y a veces desconocemos el poder de las historias, ¿no es cierto? Hoy es un buen día para hacer historia, hoy es un buen día para construir historias, ¿cómo nosotros podemos hacer historia? El reto de las marcas personales y corporativas o el gran sueño de las marcas personales y corporativas siempre ha sido la inmortalidad, las marcas personales y corporativas sueñan o tienen ese gran anhelo o ese gran reto, ese gran sueño de la inmortalidad, de que cuando ya quienes iniciaron ese proceso de construcción de marca ya no están, en el caso de Apple, por ejemplo, Steve Jobs, en el caso de un montón de marcas corporativas y de marcas personales que son inmortales, cuando esas personas ya no estén, pues que la marca siga existiendo y que siga existiendo con el mismo ADN, con el mismo respeto hacia sus orígenes, hacia sus valores de marca. Bueno, señores, muy rápidamente les quiero contar que necesitamos algo de contexto, necesitamos contextualizar toda esta información que van a recibir, la necesitamos encajar dentro de un escenario. Entonces, ese escenario es un escenario de definiciones y es un escenario que yo llamo más adelante, el mundo está cambiando. Ustedes, desde mi punto de vista y obviamente, sobre todo las personas más jóvenes, deberían comprender que, o deberían no solamente comprender la realidad de hoy y la realidad que logramos vivir o que lograron vivir de forma consciente y soñar hacia adelante, sino tratar de, por lo menos, no vivirse hasta la época de Bolívar, porque seguramente, o hasta la época de Jesucristo, hasta la época de las cavernas, por decirlo de alguna manera un poco exagerada, no irse hasta muy lejos, pero devuélvanse 10 o 15 años y vean cómo eran las cosas antes. Miren cómo se vivía el mundo y cómo se vivía la época o el escenario de la tecnología y de las comunicaciones y de las marcas, ¿no es cierto?, en la época del Comodoro 64, en la época del Comodoro 128, ¿no es cierto?, en la época del Atari y en la época del Nintendo 64, hablando como de elementos icónicos de la tecnología, ¿no es cierto?, sin importar qué tipo de tecnología sea. No hay que irse muy lejos, hay que devolverse 15 años, 20 años hacia atrás para darse cuenta de que definitivamente comparen eso contra el hoy y se van a dar cuenta de que el mundo ha cambiado muchísimo, muchísimo, el consumidor moderno también ha cambiado mucho, sus hábitos de consumo han mutado, sus intereses, sus gustos, sus preferencias, sus amores han cambiado de una forma incluso contundente. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo necesito que ustedes tengan ese contexto, o sea, que encajemos lo que vamos a aprender, lo encajemos dentro de un contexto y ese contexto tiene que ver con las definiciones. Yo les estaba diciendo a ustedes que si ustedes hacen una búsqueda en Google sobre qué es una red social, van a encontrar un montón de definiciones buenísimas, hacen un wikipediazo y les solucionan, ¿no es cierto?, pero a mí realmente no me interesa eso. A mí no me interesa, en este corto, muy corto Hangout, no me interesa mostrarles o definirles que es una red social, porque Wikipedia les soluciona. Lo que realmente me interesa a mí es que ustedes se queden claros en dónde radica el gran poder de las redes sociales. Esa es la pregunta importante. Si nos hacemos preguntas importantes, siempre vamos a encontrar o vamos a estar en el camino de encontrar respuestas importantes, ¿no es cierto? Hagámonos preguntas inteligentes y encontraremos respuestas inteligentes, seguramente. Entonces, en ese orden de ideas y acudiendo a que las personas me estén escuchando bien y que todo esté saliendo bien con el Hangout, les quiero contar que el gran poder de las redes sociales radica en cosas muy pequeñas y que a veces, como el ruido tan impresionante en el que estamos hoy, y por eso les digo, devolvámonos hace 10 o 15 años a ver si el ruido, el ruido, el smog mediático, el smog de información tan gigante en el que nos sumergimos día a día, nunca había sido tan grande como hoy. Nunca, nunca, nosotros mismos nos ponemos en la mitad del smog, ¿no es cierto?, utilizando nuestros dispositivos móviles, nuestros celulares, nuestros tablets, a través de los hábitos que hemos venido construyendo, valga la redundancia, a través o vía el uso del timeline de las diferentes redes sociales, buenos o malos hábitos, pero nos hemos ubicado nosotros mismos en medio del smog. Entonces, ¿en dónde radica? Yo les formule la pregunta, ¿en dónde radica el gran poder de las redes sociales? Y ustedes van a decir cosas como esta, van a decir, mire, en la posibilidad de facturar, en la generación de valor, a través de las redes sociales podemos generarle valor a nuestras audiencias, en el tema de la viralidad, en el tema de la gratuidad para construir, en el tema de trasladarle el poder al individuo, o sea, que el individuo actualmente ya tiene una voz que no tenía antes porque los social media nos permiten eso, nos permiten tener ese o hacer más visible y más grande ese pequeño poder o ese pequeño gran poder que hoy tenemos en la amplificación del mensaje. Entonces, estas son las respuestas comunes. Cuando nosotros le preguntamos a las personas, y esto seguramente han sido cientos y cientos y cientos de personas las que nos han dado respuesta a esa pregunta, nos han dicho esto que ustedes están viendo en pantalla, pero realmente el gran poder de las redes sociales está en hacer visibles las conexiones entre las personas y las organizaciones, entre las marcas personales y las marcas corporativas que en analógico son invisibles. O sea, en analógico tenemos una serie de conexiones que son invisibles y que nosotros no podríamos, sin social media, sin el escenario digital, lograr lo que podemos lograr actualmente con los social media. Todo esto que les estoy mostrando no tiene que ver directamente con el modelo metodológico, los estoy preparando para llegar al modelo metodológico. O sea, les estoy mostrando a ustedes o les estoy dando contexto, porque vuelvo y repito, no podemos tratar de caminar sin haber aprendido a gatear, seguramente habrá uno de mil que hace eso, ¿no es cierto? Pero el proceso lógico no es ese, el proceso lógico es gatear y después caminar, el proceso es entrar, entender el contexto y después de entender el contexto, ¿no es cierto?, aprender a operarse en el escenario. Entonces, el gran poder de las redes sociales, el gran poder de los social media, no solamente de las redes sociales, radica en hacer visibles las conexiones entre individuos, entre personas y compañías, entre marcas personales y corporativas que en analógico son invisibles. ¿Cómo les puedo ejemplificar esto? Lancé un proyecto hace algunos años, se lo entregué a los chicos, era un proyecto que buscaba darle unos servicios específicos a las pymes, le entregué el proyecto a los chicos de la agencia y los chicos de la agencia se me acercaron y me dijeron, venga Carlos, pero ¿cómo hacemos marketing? ¿Cómo le hacemos marketing a esto? O sea, ¿cómo hacemos que esto funcione? Entonces yo les expliqué, mire hermano, usted tiene dos opciones, como nuestro target son pymes, usted puede ir a la cámara de comercio, pero como era un proyecto a nivel nacional, o sea, era un proyecto para Colombia, no para mi ciudad ni para mi departamento, usted puede ir fácilmente a la cámara de comercio de la ciudad y comprar una base de datos, ellos le van a vender a usted una base de datos, le venden, por decir algo, cinco pesos por registro, entonces necesita mil empresas, entonces usted paga tanto dinero, ¿no es cierto? Por decir algo, pero lo tiene que hacer en todas las ciudades, entonces era un poco el modelo antiguo, ¿no es cierto? Lo otro que puede hacer es, váyase para Facebook o para una red social, váyase para Facebook y haga una búsqueda de todas las cámaras de comercio que deben tener un perfil o una página, en esa época muchos tenían perfil, muchas empresas, ahora casi todas están como debe ser con su página, ¿no es cierto? Entonces váyase para Facebook, váyase para Facebook y busque cámara de comercio, las cámaras de comercio más importantes del país y le salen las cámaras de comercio más importantes del país, ¿no es cierto? Añádalos como amigo o empiece a seguir esas páginas. Inventaríeme esta información, ¿no es cierto? Si usted le despulga a los seguidores a las cámaras de comercio en Facebook, se va a encontrar lo más probable con un montón de pymes y con un montón de empresas industriales, comerciales y muchas pymes, ¿no es cierto? Solamente despulgándole la vida, despulgándole a los amigos en social media a las cámaras de comercio. No tenemos que ir a comprar los registros porque lo que nosotros necesitamos son ciertos datos y los podemos obtener a través de social media. Ahora, después de hacer eso con las cámaras de comercio, se me va por favor para la misma red social y me busca por el nombre propio al presidente de la cámara de comercio, a los presidentes de las cámaras de comercio, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar algo muy parecido, más personal, pero muy parecido a lo que encontramos con la parte corporativa, que es la cámara de comercio. Vamos a encontrar un montón de seguidores que son empresarios, que son pymes, ¿no es cierto? Vamos a inventariar todo esto, una tablita en Google Drive, una tablita en Excel, ¿no es cierto? Y vamos a implementar este modelo metodológico. Nosotros logramos en una semana 160 y tantas empresas registradas en el proyecto. Entonces, vuelvo y le repito, el gran poder de las redes sociales es hacer visibles las conexiones entre personas y compañías, o entre marcas personales y corporativas que en analógico son invisibles. ¿Cómo nosotros en analógico hubiésemos logrado esas 161 empresas? De una forma tradicional y hubiese costado mucho más dinero y un esfuerzo diferente. Ahora, en social media, miren que nosotros podemos generar esas conexiones, hacer visibles esas conexiones. Nosotros no conocemos al presidente de la cámara de comercio de tal ciudad, ¿no es cierto? Pero utilizando internet y los social media específicamente, podemos llegar a tener esa conexión, ese contacto. De la misma forma, les puedo dar muchos ejemplos, ejemplos a nivel personal, ejemplos de cómo ustedes pueden conseguir, bueno, conseguir amigas, novias, hacer conexiones, que serían muy, muy difíciles, realmente muy difíciles hacerlas a través de, o desde el escenario analógico, ¿no es cierto? Lo que la gente equivocamente llama el mundo real. Entonces, antes de continuar, yo les quiero contar lo siguiente. Y es que mi modelo metodológico, mi modelo metodológico está parado en una serie de componentes que este modelo lo construí ya realmente hace muchos años y lo he venido desarrollando con el tiempo y lo he venido variando también, porque el modelo no es solamente las grandes categorías de información, sino que hay unas pequeñas áreas o subvarias, si pudiésemos llamarlo de esa manera, ¿no es cierto? Y tiene toda una estructura que soporta, obviamente, un modelo metodológico. Pero el modelo mío está parado en investigación, está parado en creatividad, está parado en storytelling, en estrategia y analítica. Investigación, no movemos un dedo sin datos, ¿no es cierto? Autocreatividad, la creatividad hace que siempre veamos puertas abiertas. Siempre la creatividad hace que veamos siempre puertas abiertas. El storytelling lo que hace es que nos permite suavizar el mensaje. El storytelling lo que hace es llevarle nuestra comunicación publicitaria, nuestra comunicación de marca, llevársela a nuestra audiencia de una forma que es digerible, que es una forma en la cual no se sienten agredidos, en la cual las personas no sienten que les están vendiendo, sino sienten que los están haciendo parte de algo maravilloso. Eso es lo que logra el storytelling. Todo lo que es estrategia, pues obviamente es indudable que necesitamos un modelo estratégico y necesitamos dejar de operarnos a partir de la intuición, de lo que alguien cree. No es que yo creo. Cuando yo escucho eso, los tres pelos que me quedan se me empiezan a caer. No es lo que yo creo. Vamos a trabajar con modelos metodológicos, vamos a probarlos, vamos a comprobarlos, vamos a hacer pruebas piloto, vamos a mutarlos. ¿Para qué? Para que obviamente la operación tenga estándares, tenga protocolos, tenga estándares y no sea a partir de la intuición. ¿No es cierto? Y por último, la analítica. La analítica nos permite tomar decisiones con base en datos y no con base en la intuición. No con base en lo que alguien cree o un grupo de alguien, sino con base en datos. Bueno, señores, seguimos en esta parte inicial de esta pequeña charla que les estoy dando y que quiero que obviamente la puedan entender y compartir como se las estoy dando, relacionado específicamente a esta primera sección con los antecedentes. Entonces, cuando le preguntamos a las personas para qué utilizan las redes sociales, las personas dicen, incluso si les pregunto a ustedes, ¿para qué utilizan las redes sociales? Ustedes me van a decir uno, dos o tres aspectos de los que les voy a mostrar en esta gráfica. La gente dice, ¿para qué utilizo las redes sociales? ¿Para estar en contacto con quién? Con mis amigos, con mi familia, con los compañeros de trabajo. Para compartir con otras personas como una fuente de información, para entretenerme, como un mecanismo de servicio al cliente, como una herramienta, como un canal de servicio al cliente y para facturar. Entonces, cuando nosotros cogemos y promediamos los miles y miles de datos que en esta presentación no tengo esas gráficas, pero las voy a, ahora que lo pienso, las voy a incorporar. Una grafiquita de torta, una tortica, un pie. Tenemos un porcentaje gigantesco, gigantesco. No se imaginan cuán gigante es, cuán grande es del 100% el entretenimiento a nivel de importancia para las personas, hablando de los social media. La gente usa las redes sociales para entretenerse. Y yo no estoy diciendo que lo utilizan para jugar Candy Crush o para jugar, bueno, cualquier otra cosa de estas. No es eso. Es que entretenerse para muchas personas es perderse, sumergirse, olvidarse, naufragando en el timeline de la red social, despulgando la vida de los otros. Eso cuenta como entretenimiento. Entonces, cuando miramos las cifras que nosotros tenemos, encontramos que el entretenimiento es posiblemente el aspecto más importante de todos, seguido del uso de los social media como una fuente de información. Ahí también hay un gran poder y un pedazo de la torta, un triangulito dentro de esa torta, ¿no es cierto? que definitivamente es importante. Y después viene estar en contacto y después viene todo lo demás, facturación, compartir, servicio al cliente, incluso servicio al cliente seguramente dentro de nuestra gráfica, la tengo en la mente en este momento, no la estoy viendo, es uno de los ítems más pequeños porque todavía no hemos desarrollado esa cultura de servicio al cliente, no solamente desde las marcas corporativas, sino desde las marcas personales. Entonces, para continuar, para que ustedes puedan llegar rápidamente a donde quieren llegar, yo también sigo avanzando en este orden y les quiero mostrar, permítame un segundo, esto no creería que es importante, pero por ejemplo, ustedes sí deberían tener muy claro el concepto de la teoría de los seis grados de separación. Es muy importante que entiendan cómo se vuelve, cómo podemos utilizar de forma consciente la teoría de los seis grados de separación en nuestro día a día. Por acá tengo algunos videos que seguramente no les voy a mostrar y tengo alguna información que seguramente les voy a compartir. Entonces, esta teoría de los seis grados de separación no recuerdo muy bien, pero creo que tal cual literal como se menciona cada teoría de los seis grados de separación se mencionó por primera vez en un libro que se llama Chains. No sé exactamente, de pronto me estoy equivocando y de pronto no recuerdo bien el dato y si de pronto no es cierto pues les pido disculpas, pero creería que en un libro que se llama Chains o Cadenas fue la primera vez donde se mencionó la teoría de los seis grados de separación. La teoría de los seis grados de separación soporta la operación de las redes sociales no solamente digitales sino también analógicas y esta teoría básicamente que es lo que dice que cualquiera de nosotros, cada uno de nosotros tiene mínimo 100 contactos, no mínimo 100 amigos sino mínimo 100 contactos, 100 conocidos, ¿no es cierto? Y la teoría dice cualquier persona en cualquier parte del mundo puede conocer a cualquier persona o conectarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo solamente con seis grados o solamente con seis etapas o seis pasos. Entonces en ese orden de ideas pues estamos hablando de que nuestro primer personajito que aparece ahí tiene 100 contactos y el siguiente tiene 100 contactos. Ese primer paso les genera en común 10.000 contactos, ¿no es cierto? Por los otros 100 al tercer paso ya estamos hablando de un millón de contactos, al siguiente paso estamos hablando de 100 millones de contactos, ¿no es cierto? Que nos pueden llegar a conectar. Entonces cuando entendemos el gran poder de esta teoría y cuando la vemos práctica en el día a día ustedes pueden lograr cosas muy muy importantes no solamente a nivel de facturación sino a nivel de los objetivos que ustedes se propongan. La teoría de los seis grados de separación tiene no solamente que convertirse en el día a día de un marketer o de un marketero o como lo quieran llamar de un experto en marketing o de un amante o un apasionado del marketing tiene que convertirse en algo práctico y dejar de estar en los libros de texto como algo como un componente teórico. Bueno señores avancemos y les voy a mostrar muy rápidamente permítanme un segundo que seguramente aquí no les voy a mostrar algunas cosas pero esto sí es importante yo les decía al principio que el mundo está cambiando y el mundo está cambiando de una forma contundente a mí me tocó vivir de una forma no tan consciente porque estaba muy chicorio bueno no tan chicorio pero mi mente no es muy efectiva en traer ciertas imágenes o ciertos recuerdos los años 80 de una forma mucho más consciente de los años 90 y obviamente toda la década del 2000 pues obviamente de una forma ya adulta y mucho más más vívido los recuerdos y les puedo decir que lo que estamos viviendo ahora nunca en la historia desde los 80 hasta ahora se había vivido o sea la forma en que la gente consume los hábitos de consumo la forma en que las marcas hablan el ruido el smog las cosas negativas las cosas negativas que parecen positivas o sea las cosas que no son buenas y que nosotros entendemos como buenas ¿no es cierto? entonces claro estamos viviendo en un mundo que ha cambiado contundentemente y este es un indicador impresionante de que el mundo ha cambiado de que el mundo ha cambiado y que estamos parados frente a un escenario completamente diferente incluso si las personas que ven el escenario si vemos el mismo escenario pero la persona cambió contundentemente el escenario prácticamente es otra cosa ¿no es cierto? así sea el mismo ¿por qué? porque el filtro a través del cual lo está viendo es diferente entonces aquí está pasando un poco las dos cosas el escenario cambió pero el espectador también cambió de una forma muy contundente entonces cuando yo les digo venga presten atención a este concepto que es importante y es que nunca en la historia de la humanidad y simplemente devuélvanse a los libros si se van a dar cuenta o busquen en Google si se van a dar cuenta de que nunca en la historia de la humanidad el individuo el común como ustedes o como yo había tenido tanto poder tanto tanto poder como lo tenemos hoy entonces váyanse a la época de Gaitán a la época de Galán perdón a la época de Gaitán a la época de Bolívar váyanse a la época de Jesucristo y se van a dar cuenta de que las personas de Andén como ustedes y como yo nunca en la historia habían tenido tanto poder como el que tienen hoy y cuando le pregunto a las personas y mostrarles este slide venga ¿dónde radica el gran poder? ese gran poder que tiene el individuo moderno que no había tenido anteriormente las personas dicen un montón de cosas pero al final no se ubican en lo pequeño y lo pequeño es donde está lo importante y lo pequeño es que el gran poder radica en poder hablar en ser escuchado y que con su propuesta de comunicación suceda algo si ustedes se dan cuenta en dónde está ese gran poder el gran poder lo tienen en el bolsillo ustedes tienen incluso un arma o un escudo o un salvavidas yo tengo un texto o un documento que escribí que habla de eso ¿no es cierto? o tienen un arma o un escudo un salvavidas en su celular en su tablet tienen en el bolsillo tienen esa herramienta que les da ese poder o que les cede el poder ¿no es cierto? el poder de hablar de ser escuchado y de que con su propuesta de comunicación suceda algo hay muchos casos muchos casos que ustedes pueden estudiar y que incluso los podemos charlar los podemos discutir podemos hablar de incluso de todo el tema técnico de las métricas de la estrategia creativa de por qué se logró ese resultado cómo se llegó a ese resultado porque hay un caso por ejemplo que es el de United Airlines frente a no sé si se llama Dave Carroll el músico el cantante el cantautor Country pone en jaque a esta compañía una persona pone en jaque a esta compañía hay otro caso que es el de Molly Catchpole que esta mujer pone en jaque al Bank of America está el caso de Leroy Stick que pone en jaque la British Petroleum entonces cuando uno dice venga es un personaje con Twitter y coloca en jaque a una petrolera una petrolera que tiene la posibilidad de invertir o sea de invertir en horas en prime time o en horas prime ¿no es cierto? pues de hacer inversión en medios para contrarrestar una crisis y una persona los pone en jaque por ejemplo ¿no es cierto? lo que pasa es que no es una persona es una persona que lidera una iniciativa ¿no es cierto? que tiene adentro en el alma un insight y tocamos corazones y mentes ¿no es cierto? y empiezan a pegarse esas personas esas mentes y esos corazones como abejitas a la miel empiezan a pegarse y a pegarse y a pegarse a mi iniciativa a mi idea al punto de que se crea una nube una nube gigante de abejitas zumbando lo mismo ¿no es cierto? comiendo la misma miel llega un momento en que la marca ya no puede contener eso así haga inversión en medios tradicionales así haga lo que haga no lo puede contener y tiene simplemente que agachar la cabeza ceder y actuar sobre todo actuar muy rápido bueno señores en ese orden de ideas yo les quiero contar que o les quiero preguntar entendiendo este contexto ¿cuál creen ustedes que sería el reto del individuo moderno? y sobre todo contextualizándolo dentro del escenario de los social media ¿cuál creen ustedes que puede ser el reto del individuo moderno? porque el individuo moderno definitivamente tiene un gran reto hoy y es convertirse en ciudadano digital que es la respuesta que yo estaba esperando y que seguramente ustedes estaban dándole vueltas en la cabeza y es las marcas personales tenemos la obligación y sobre todo la necesidad porque la obligación es un poco aburrida la necesidad de convertirnos en ciudadanos digitales pero cuando hablamos de ciudadanos digitales no estamos hablando de una persona que se la pasa horas y horas frente a un computador o frente a un celular o que se la pasa horas y horas dentro de Facebook o dentro de Twitter estamos hablando de un ciudadano digital pero integral ya vamos a mirar un poco quién es ese ciudadano digital quién es el ciudadano digital el ciudadano digital esta es mi definición la definición de Carlos Cortés es mi problema que ustedes no encuentren nada tomado de ninguna parte porque todo esto forma parte de mi proceso ¿no es cierto? mi proceso de construcción de conocimiento y de compartir el ciudadano digital es ese individuo esa persona que ha integrado su identidad analógica con la identidad digital y entiende que puede pasar de un escenario al otro o sea del escenario analógico al digital y del digital analógico con muy poco esfuerzo en muy pocos pasos teoría de los 6 grados de separación ahora esa persona o ese individuo que se apoya en los recursos disponibles en digital para complementar y potenciar su operación como marca en el día a día o sea es una persona que definitivamente se mueve como pez en el agua el ciudadano digital entre el escenario analógico y el escenario digital entiende los escenarios sabe que puede lograr sabe cómo lo puede lograr sabe cómo un escenario complementa al otro y cómo su marca o su marca personal o su marca corporativa puede aprovechar ese conocimiento para lo que quiera esta persona el ciudadano digital utiliza las nuevas tecnologías de la información para hablar para escuchar para lograr sus objetivos el ciudadano digital es aquel individuo que definitivamente tiene todo lo que necesita a un clic de distancia sus amigos sus familiares sus clientes sus proveedores sus proyectos sus documentos sus herramientas todo lo que necesita para vivir y para sobrevivir todo absolutamente todo a un clic de distancia entonces muy rápidamente les quiero les quiero complementar con una serie de valores o de conceptos importantes el primer concepto es los turistas digitales los turistas digitales son esas personas que entran y salen y entran y salen pero que no se quedan que no se quedan que no aprenden que no lo entienden que simplemente y que incluso creen que entienden pero no lo entienden están entrando y saliendo al escenario digital pero no lo hacen con argumentos no lo hacen para lograr objetivos lo hacen como para sobre todo el tema del ocio el tema del entretenimiento el tema de mantenerse informados entrar salir entrar salir ¿no es cierto? un ciudadano digital definitivamente tiene muchas de sus operaciones virtualizadas por ejemplo toda la parte de fidelización de clientes la tiene virtualizada toda la parte de ofimática con Google Drive con Google Apps for Work por ejemplo tiene esa operación virtualizada tiene su lector de noticias desde que se murió el lector de noticias de Google yo particularmente siento como un vacío muy grande pese a que hay feedlis por todas partes y hay pews hay un montón de herramientas pero me parecía que el lector de noticias de Google era posiblemente el mejor de todos ahora yo particularmente incluso tengo algunos videos en mi página web yo le muestro a la gente como me informo porque yo no utilizo un lector de noticias yo utilizo los círculos de Google Plus desde mi celular y los utilizo como las categorías dentro de un lector de noticias y de esa forma me mantengo informado un ciudadano digital edita sus fotografías online edita sus videos online obviamente con las no vamos a hablar de tener un After Effects online o tener bueno ciertas herramientas online 100% online con todos los juguetes super prono pero si tenemos esas herramientas para editar para hacer retoques para salir de un apuro no es cierto y no depender de un computador porque todo lo tenemos en la nube sus presentaciones su playlist o sea cada uno de estos ítems es un botoncito y yo les puedo compartir herramientas que no voy a hacer en este momento pero seguramente ustedes han escuchado hablar de Google Play Music han escuchado hablar de las presentaciones de Google de Google Drive han escuchado hablar de Pixel Editor han escuchado hablar de los círculos de Google Plus o de Feedly o de bueno cantidad de opciones que hay ahí no es cierto han escuchado hablar de un montón de herramientas herramientas para desarrollar proyectos online hay miles o sea ya es una locura creo que es una de las categorías más de contenidos de esos blogs de tecnología más grandes porque todo el tiempo están estrenando algo todas se llaman to do alguna cosa to do cualquier cosa punto como punto lo que sea hay demasiadas opciones para que ustedes virtualicen su operación preguntas que les puedo hacer a ustedes que están haciendo ustedes para convertirse en ciudadanos digitales ustedes utilizan firmas sociales en sus correos electrónicos no ok perfecto hay un indicador importante ahí ustedes entienden la misión del timeline de la misión del timeline de las redes sociales no entonces obviamente estamos dándonos cuenta de qué tipo de persona es usted si es un ciudadano si es un alienado digital si es un mico con pistola no es cierto que eso lo pueden encontrar en mi página web también entendemos la importancia de los avatares entendemos de los que los perfiles en las redes sociales son como el cuarto de una quinceañera una publicación que tengo en mi página web también y entendemos perdón tenemos horarios como ciudadanos digitales o sea nosotros estamos absolutamente inmersos y sumergidos y dormimos con el celular debajo de la almohada y si el celular se nos queda en la casa nos devolvemos y llegamos preferimos llegar tarde al trabajo pero no dejar el celular no es cierto ahí hay hay unas unas ideas unos patrones que nos muestran qué tipo de persona somos nosotros señores uno de los más grandes retos que tiene el ciudadano digital es encontrar patrones de comportamiento en los datos producto de la operación diaria los datos de Google Analytics los datos de Twitter Analytics los datos de Facebook Analytics los datos de Omniture los datos que ustedes recojan de internet de donde sea les va a permitir a ustedes encontrar patrones de comportamiento y a partir de esos patrones de comportamiento entender una operación entender a la audiencia entender las características de la operación tomar decisiones con base en esos datos los ciudadanos digitales lo sabemos hacer lo entendemos ¿no es cierto? sobre esto no voy a profundizar el tema de los micos con pistola y todo esto lo pueden ver en mi página web y me preguntan a través de redes sociales y según antes yo les puedo dar una serie de links bueno ¿cómo nosotros debemos utilizar los recursos social media específicamente las redes sociales? y yo tengo una metodología que se llama la metodología de los 7 principios o la metodología de los 7 tips esta metodología nació en el 2000 yo creo que nació en el 2008 yo tengo incluso el documento registrado en la oficina de derechos de autor creo que es del 2008 si no estoy mal y el libro que habla de esta metodología nació en el 2010 yo escribí un libro que se llama Social Media Marketing para Todos donde por primera vez hablo de la metodología y la hago pública en un documento de texto ¿no es cierto? entonces esta metodología esta metodología para poder entender un poco la metodología es muy importante que nos hagamos algunas preguntas para darle contexto para finalizar esa contextualización rápida ¿por qué fracasa un proyecto social media? es una pregunta importante la respuesta es muy simple y es por a ver esto no es la pregunta absoluta ni la verdad absoluta pero aquí encuentran información muy valiosa y es por concentrar la operación en la intuición y no en un modelo estratégico o sea ¿por qué fracasa en muchos casos ¿por qué fracasa la presencia de una marca personal o de una marca corporativa en los social media? y cuando llegamos a esa respuesta encontramos muchos incluso hace algunos días vengo desarrollando algunos proyectos con algunas compañías muy muy grandes unas marcas muy reputadas unas marcas muy reconocidas a nivel Colombia y algunas a nivel Latinoamérica y algunos de ellos me preguntaban pero venga Carlos nosotros utilizamos este software ¿cuánto les cuesta el software? 2 mil dólares el mes nosotros tenemos social media managers project managers community managers creativos bla 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 etcétera utilizamos el modelo metodológico de inbound marketing de tal compañía que no la voy a mencionar utilizamos y tenemos una infraestructura terrible y tenemos pues terrible es importantísima tenemos tenemos modelos metodológicos etcétera etcétera entonces me decían Carlos ¿por qué no nos funciona lo que hacemos? entonces hicimos un trabajo no de investigación no es un trabajo de investigación fue un diagnóstico lo que hicimos hicimos un diagnóstico de identidad digital de la marca y un diagnóstico de los proyectos de la presencia digital de la marca y encontramos una gran falencia y yo le explicaba a mi cliente en ese momento que ellos estaban fallando en algo en lo que nunca se puede fallar que es en la creatividad o sea estaban estaban siendo una marca que hacía lo mismo que hace todo el mundo de la misma manera todos hacen lo mismo de la misma forma y ellos lo estaban haciendo por lo tanto su comunicación se estaba perdiendo en el ruido ellos estaban perdiendo su mensaje todo lo sexy de la marca se estaba perdiendo en el ruido en el smog ¿por qué? porque estaban haciendo lo mismo que hace todo el mundo de la misma manera entonces al tener un modelo metodológico que no pone en el centro al individuo y que no le da que no le da valor a la comunicación a partir del storytelling a partir de la creatividad en ese momento ellos ya estaban perdiendo y eso es un poco incluso los invito a que vean un video no me acuerdo es que yo mi memoria es muy mala pero no me acuerdo yo hace poco hice un video que habla de los ricos de la actitud de los ricos pero no de los ricos de forma despectiva hacia las personas que tienen dinero sino la actitud de mirar desde arriba ¿no es cierto? de sentirnos en un altar o en un trono en la parte de arriba y mirar a los demás hacia abajo ¿no es cierto? en los social media esa actitud nos lleva a la quiebra de marca digámoslo así a la fracturación de nuestra marca a la fracturación del vínculo que une a la marca con su audiencia con sus seguidores es muy delicado esa postura ¿por qué les estoy diciendo esto? porque esa postura de ricos hizo que estas compañías no pusieran al individuo a su audiencia en el centro del modelo metodológico entonces tenemos software utilizamos software tenemos calendario editorial programamos y publicamos programamos reciclamos ¿no es cierto? pero nunca pensando en las personas nunca pensando en quienes son ellos no tenían ni siquiera el top 100 de líderes positivos alrededor de la marca yo les saqué el top 100 a ellos yo me senté y les mostré cómo íbamos a sacar el top 100 de líderes positivos alrededor de la marca ¿cómo carajos no vamos a tener el top 100 de líderes positivos alrededor de nuestra marca si ellos son las personas que han demostrado durante 1, 2, 3, 10 años que aman nuestros mismos amores que están enamorados de nuestros amores y ellos no tienen la obligación de enamorarse de nuestros amores pero se enamoraron de nuestros amores ¿cómo es posible que nosotros no estemos poniéndolos en el centro de la estrategia entregándole en primera instancia nuestras campañas nuestras promociones ¿cómo no los estamos poniendo en el centro de la estrategia? eso es un error estratégico y lo están cometiendo grandes compañías y lo están cometiendo de ahí para arriba de ahí para abajo y para los lados ¿no es cierto? entonces ¿qué es lo que recomiendo siempre? lo que yo recomiendo es no solamente intuición la intuición tiene un tope muy bajito el tope se llena rápido y cuando se llena es cuando el empresario dice venga llámense al loquito ese a Carlos Cortés porque nos ayude porque yo ya no sé qué hacer entonces si usted le vincula la intuición que la intuición de los latinoamericanos es muy especial y es muy diferente a las personas de otras latitudes la intuición nos hace especial esa intuición latina nos hace especiales entonces si a la intuición que tiene un tope muy bajito le vinculamos estrategia y le vinculamos creatividad si le vinculamos estrategia en primera instancia el tope que era bajito se hace más alto ¿no es cierto? por eso esa gráfica en la pared de la casita tenemos un metro entonces se hace un poco más alto ahora cuando le vinculamos creatividad la creatividad lo que hace es ponerle un rocket a nuestra idea y la lanza al espacio es como una casa que levanta el techo para disparar un misil no hay techo o sea intuición más estrategia más creatividad no hay techo en ese momento nace la innovación entonces señores el modelo metodológico de los siete principios principio número uno diagnóstico de identidad digital el diagnóstico de la identidad de la identidad digital básicamente es entender si la marca existe o no existe y si existe como existe les repito el diagnóstico de la identidad digital básicamente hace referencia a entender si la marca existe o no existe y si existe como existe es como un trabalenguas de los tres tristes tigres pero es así primer punto diagnóstico de identidad digital como carajos perdonen la expresión estamos llegando a manejar a administrar la comunicación con nuestro hot suite o con nuestro agile social o con nuestro sprout social o bla bla hotspot o lo que sea nuestras herramienticas que simplemente son una pala y una pica no son más que eso nosotros llegamos con nuestro casquito y nuestra pala y nuestra pica a abrir un roto sin haber hecho un estudio de si realmente ahí es donde hay que abrir el roto no es cierto además no sabemos si necesitamos un roto o si necesitamos un diseño cuadrado y hay que darle para que quede cuadrado no sabemos si debajo de ese asfalto que vamos a romper hay una tubería y vamos a abrir un vamos a crear un caos ahí con un reguero de agua y quien sabe que cosas más la investigación el diagnóstico de identidad digital nos permite entender a la marca entender la operación antes de eso hay branding señores antes de eso como es posible que los creativos gráficos no entiendan a la marca como es posible que los community managers no entiendan a la marca como es posible que el social media manager no sepa cuáles son los valores de marca como es posible que la marca no tenga una matriz de ADN para que para que los voceros de marca hablen desde los valores de marca y no hablen desde donde les dé la gana no es cierto para que el creativo gráfico no haga lo que le dé la gana no es cierto o no trate de mantener un estilo gráfico que no está basado sino en gustos y preferencias pero no en el ADN de la marca antes de todo eso tiene que haber esto yo le decía hoy precisamente a alguien a una persona que trabaja para nosotros que está en Buenos Aires le decía específicamente sobre el trabajo de un chico un creativo gráfico en Buenos Aires decía como es posible que esta persona esté trabajando a ojo esté trabajando a ojo o sea se le dio un brief claro el brief tiene un montón de información súper valiosa súper útil pero se le dieron pistas y se le puso una trampa y cayó en la trampa la trampa era que se le dieron una serie de links se le dieron una serie de imágenes que él tenía que estudiar y en esas imágenes habían patrones habían patrones que ilustraban usted encontraba esos patrones y encontraba el valor de marca que usted tenía que comunicar en su pieza gráfica y este personaje y otros personajes como él no hicieron el ejercicio bien y simplemente hicieron algo lindo algo que fuera chévere algo que fuera estéticamente adecuado pero se alejaron siempre de la marca se alejaron siempre del ADN y algunos trataron de acercarse imitando imitando otras cosas de esa marca que vieron en internet o que nosotros les entregamos no es cierto pero la imitación es evidente o sea la imitación es evidente cuando uno hace algo original en ese escenario original desde los valores de marca uno potencia la marca pero le impregna y genera valor desde el alma del creativo desde su sentir desde su forma de vibrar desde su forma de crear no es cierto pero eso no lo hicieron entonces en ese orden de ideas pues llegando a los social media si no entendemos a la marca lo que estamos es jugando a la empresita estamos jugando al community manager estamos jugando cartas en windows así como el jueguito de cartas ese solitario estamos jugando a carticas no es cierto estamos haciendo algo que de verdad hay que entender a la marca como vamos a operar una marca si no entendemos la marca más allá de un brief hay que hacer un trabajo de investigación y hay que proponer trabajos de investigación señores profundicemos en el ADN de esta marca para poder hablar en nombre de esta marca señores diagnóstico de identidad digital la marca existe o no existe y si existe como existe punto número 2 cuando ya entendemos si la marca existe o no existe y si existe como existe nosotros debemos entender o debemos definir cuál es la casa de la marca en internet ahí no dice casa está equivocado el slide pero cuál es la casa de la marca en internet porque a veces creemos que la casa puede ser facebook pero por las características de facebook facebook no es la casa de nadie facebook es como una especie de alquiler el dueño es otro y usted simplemente usted simplemente está alquilando una habitación ahí ni siquiera está alquilando la casa está alquilando una habitación dentro de un edificio dentro de una casa ¿no es cierto? entonces y twitter pues mucho menos va a ser la casa de nadie twitter es como una especie de como de no sé hogar de paso donde la gente va se toma una aguapanela y sigue pues ¿no es cierto? se toma una aguapanela y se come una arepa y sigue o sea twitter es menos casa de nadie ¿no es cierto? entonces cuando nosotros entendemos ¿cómo hacemos para entender cuál puede ser la casa de la marca en internet? la casa de un twitter es twitter obvio si el man no tiene ni blog si el man no tiene página web si el man no tiene nada sino un miserable twitter y bueno ni siquiera miserable porque le puede sacar toda la plata del mundo pero desde el punto de vista de este modelo estratégico eso no funciona también ¿no es cierto? ¿cuál es la casa de la marca en internet? tenemos que entenderlo pero para poder entenderlo tenemos que entender a la marca y tenemos que entender a internet o sea tenemos que entender a la marca tenemos que entender a internet específicamente a cada una de las redes sociales cada red social y no solamente cada red social cada recurso social media tiene ADN el ADN de twitter es diferente al de facebook el ADN de facebook es diferente al de pinterest e incluso pinterest e instagram que pudiesen parecer algo similar no son similares son muy distintos en ADN el ADN de las redes sociales delimita el uso que se le da a la red social pero no solamente eso el ADN de la red social también delimita el tipo de audiencia que llega ahí y la forma como la gente interactúa y usa el recurso tecnológico también está afectado por el ADN el ADN de esa red social entonces no podemos jugar tampoco al community manager y no entender el ADN de las redes sociales eso sí definitivamente me parece que es una una ruleta rusa digámoslo así ¿no es cierto? porque facebook no es google plus y se parecen pero no es radicalmente diferente literalmente radicalmente diferente en ADN las redes las dos redes sociales que no voy a profundizar en eso obviamente hoy por lo menos entonces incluso pues obviamente me pueden seguir en mi canal de youtube yo tenía antes un canal de youtube que era un canal corporate el de la empresa y ahorita estoy sacando los videos de ahí me los estoy llevando para un canal eso me está costando mucho tiempo pero para un canal personal de Carlos Cortés entonces poquito a poco con mucha paciencia con mucho esfuerzo estoy llevándome algunos videos antiguos que son buenos que son útiles ¿no es cierto? y estoy tratando de publicarles uno, dos, tres videos semanales nuevos dentro del canal de youtube para que ustedes pues obviamente puedan recibir información que yo considero valioso nunca van a encontrar en mi canal de youtube ni en mi página web ni en mis redes sociales jamás van a encontrar que yo hable de lo temporal yo casi no hablo de lo temporal o sea de instagram ya permite imágenes que no sean cuadradas ese tipo de cosas yo no las publico en mi página ni hago un video para hablar de eso eso no eso es completamente temporal y yo no yo trato de trabajar temas más atemporales temas que no se mueren tan rápido y que yo puedo reciclar del 2009 de reciclar del 2007 traerlos a la vida nuevamente y siguen siendo útiles ¿no es cierto? y he parado en ese tipo de conceptos y en ese tipo de contenidos tengo todos mis modelos metodológicos llámese modelo para social media para email marketing para inbound marketing para casi para storytelling para creatividad para casi cualquier cosa bueno señores sabemos si existimos o no existimos y si existimos como existimos a partir de ahí hacemos un diagnóstico de nuestra casa en internet cada uno de estos ítems los voy a desarrollar más adelante e inmediatamente entendiendo cuál es la casa de la marca en internet nosotros inmediatamente entendiendo cuál es la casa de la marca en internet nosotros vamos a construir una experiencia de marca vamos a construir una experiencia de marca completamente alineada a la marca obviamente valga la redundancia pero también a nuestro target y a las características del canal nosotros necesitamos definitivamente construir experiencias de marca que respeten y potencien el ADN de la marca que respeten y potencien el ADN de la red social y que respeten y potencien los sueños las intenciones los amores los odios de nuestra audiencia en ese momento pasan cosas maravillosas es que es incluso lógico señores principio número 4 la construcción de un ecosistema de medios principio número 5 la creación de protocolos y estándares de comunicación principio número 6 producción de contenidos miren miren en dónde está la producción de contenidos principio número 6 cuando llegamos a cuando el empresario por ejemplo hablando de no voy a hablar de nadie específico del empresario le dice miren necesito que me publique esto en redes sociales como así espere un segundo no es tan así ¿no es cierto? y principio número 7 el monitoreo entonces para cada principio yo tengo una frase para el principio número 1 que es el diagnóstico de identidad digital más que el ruido yo tengo una frase que dice si no hablan de mí no existo entonces ustedes tienen que tratar de diagnosticar nuestra presencia nuestra presencia frente a Google nuestra presencia frente a los buscadores social media o sea nosotros necesitamos diagnosticarnos para que a partir de ahí entender si somos una marca fantasma si somos un Casper un Gasparin una marca fantasma o somos una marca que ya existe que ya llamamos la atención que ya Google nos puso el ojo encima entonces a partir de ahí la estrategia se va desarrollando se va articulando vamos haciendo nuestras mediciones permítanme un segundo incluso yo les voy a mostrar aquí algo entonces permítanme yo les voy a mostrar algo les voy a mostrar una matriz de monitoreo esta es una matriz de monitoreo muy simple o sea realmente permítanme un segundo es una matriz de monitoreo muy muy simple es posiblemente el modelo de matriz de monitoreo más pequeña más simple que podemos construir pero esta matriz de monitoreo tiene mucho poder mucho poder y siempre yo no entiendo por qué siempre estamos haciendo eso porque siempre estamos tratando de quitarnos carga laboral de encima cuando nosotros nos tratamos de quitar carga laboral de encima siempre absolutamente siempre estamos perdiendo si no hemos vivido un proceso de educación y entrenamiento adecuado estamos perdiendo la posibilidad de educarnos de entrenarnos y de aprender ciertas cosas entonces tratamos de que el software nos quite por ejemplo funciones de la matriz de monitoreo pero al no entender cómo construir la matriz de monitoreo de qué manera nosotros logramos entender más allá de las métricas o de los datos que el software nos da y cómo nosotros podemos construir nuestras propias métricas o sea eso por ejemplo es muy muy delicado y yo les recomiendo que siempre entren por lo manual entren gateando aprendan a gatear y después caminen pero no se metan directamente dentro de un software que yo les puedo decir porque he probado todo lo que existe casi todo lo que existe lo bueno lo he probado es una lástima que Google y las grandes compañías compren buenas herramientas como Argyle Social y las desaparezcan o las metan dentro de otras herramientas que al final no te dejan perder cosas muy buenas no es cierto esas herramientas pero en términos generales el diagnóstico de identidad digital lo pueden hacer con un software hay cientos de herramientas que les automatizan el proceso pero háganlo por un tiempo manual porque ustedes manual tienen un control diferente porque ustedes dentro de la herramienta pueden graficar ustedes mismos porque incluso ustedes pueden automatizar herramientas que lean nuestra tabla y que nos grafiquen de forma automática pero que nos creen un dashboard social media completamente personalizado completamente para nosotros eso es muy valioso y es muy importante yo les recomiendo que sigan este camino no traten de siendo muy jóvenes siendo personas de veintitantos años tratar de de brincarse el proceso vivan el proceso como es que es aburrido seguramente que sí que es un poquito molesto sí que me cuesta un montón de trabajo sí que tengo que trasnocharme seguramente viejo pero en ese momento usted se está formando y en ese momento usted está desarrollando un criterio completamente diferente y una educación completamente diferente a los otros pares a las personas similares a usted a las personas que están en las oficinas de al lado de usted ¿por qué? porque ellos interpretan unos datos y usted puede encontrar los datos que la empresa necesita que el proyecto necesita construir las matrices que usted necesita y operarla o operar una matriz que va a darle la información y sobre todo el control de la operación al estilo de la empresa al estilo de la marca que usted está operando y no de cualquier manera entonces señores ¿qué hacemos acá? antes incluso permítanme un segundo yo me devuelvo los slides regálame un segundito estamos por aquí antes existía una herramienta que me encantaba lo que pasa es que Google ya absorbió todo eso ya Google lo incorporó había una herramienta que se llamaba se llamaba Real Time Google entonces con Real Time Google uno lo que hacía era buscar en Real Time Google por ejemplo Carlos Cortés e inmediatamente en tiempo real empezaron a aparecer tweets empezaba a subir era el mismo motor de búsqueda de Google pero era como dinámico entonces empezaron a subir tweets de la gente que estaba hablando de mí print, print, print mensajes en redes sociales o sea en social media en tiempo real por eso se llamaba Real Time Google mostraba lo que la gente estaba hablando de mí en ese momento eso era maravilloso pero bueno Google hoy ha incorporado esto y funciona más o menos parecido entonces ustedes entran a Google ustedes entran a social mention ustedes entran a a Pulse y a un montón de herramientas que nos permiten hacer el diagnóstico y hacemos las búsquedas de términos claves entonces buscan Carlos Cortés la más fácil pero si ustedes buscan experto en tal cosa o ustedes se buscan de otra manera diferente a su nombre ustedes van a empezar a encontrar van a encontrar situaciones que hay que empezar a solucionar hay que empezar a solucionar de forma orgánica no es cierto a partir de contenidos de una estrategia de producción de contenidos o de forma de otra forma diferente que es invirtiendo dinero entonces señores diagnóstico de identidad digital entonces ¿qué es lo que yo les estoy mostrando aquí? les estoy mostrando que ustedes obviamente necesitan una matriz de monitoreo una matriz de monitoreo que tenga una primera pestaña que se llame diagnóstico de identidad digital esa primera pestaña que se llama diagnóstico de identidad digital les va a permitir a ustedes entender mes tras mes cómo va variando nuestra posición a partir de esas búsquedas lógicas vuelvo y les repito ustedes lo pueden hacer de forma manual y les recomendaría que lo hicieran de forma manual para aprender de una forma diferente más dolorosa más sabrosa todo esto señores tip número dos o principio número dos vamos a definir cuál es mi casa o la casa de la marca en internet cuál es la frase que representa este principio no se puede andar por la vida en internet sin tener un lugar donde llegar y reposar la cabeza entonces ¿qué es lo que yo les estoy mostrando en este momento? lo que les estoy mostrando es que definitivamente debemos operarnos a partir de un modelo metodológico necesito que lo entiendan ustedes este modelo metodológico pueden mutarlo mutenlo o sea si definitivamente necesitan quitarle o ponerle cosas pues lo pueden quitar o poner cosas componentes al modelo metodológico pero no trabajen sin modelo metodológico no se debe andar por la vida online sin tener un lugar donde llegar y reposar la cabeza entonces necesitamos tener un landing page o sea necesitamos tener una página de caída de la estrategia ¿cómo es posible que nosotros tengamos una vida tan vaporosa en digital? o sea que nosotros vivamos del tweet que el tweet es la vida útil del tweet es de horas ¿no es cierto? que vivamos del tweet y que el conjunto o sea que no haya una hoja de vida de la marca en digital ¿cuál es la hoja de vida de usted como profesional? su blog señor ¿tiene blog? no tiene blog perfecto no tiene hoja de vida en digital ¿cuál es su hoja de vida en internet señor compañía ¿no es cierto? marca corporativa su página ah la tiene en facebook si listo perfecto facebook es uno de los canales a través de los cuales usted acerca la propuesta de comunicación a su audiencia pero busca que viva la experiencia de marca completa en el landing page en su página web en su casa esa es la el lugar donde vamos a hacer que la gente viva la experiencia de marca completa porque facebook no es mi casa yo no puedo tumbar una pared ahí en facebook ustedes si lo pueden hacer no lo pueden hacer no pueden tumbar paredes no pueden rediseñar no pueden hacer muchas cosas que quisiéramos hacer ¿no es cierto? pero en mi página web yo si lo puedo hacer puedo tumbar paredes puedo construir la experiencia de marca como me dé la gana literalmente como me dé la gana de una forma muy visual de una forma auditiva de una forma textual ¿no es cierto? un híbrido entre todos estos componentes en ese orden de ideas facebook no es mi casa ni internet facebook es un mecanismo que yo tengo para acercar la propuesta de comunicación a la audiencia que he venido construyendo ahí porque es muy fácil construir audiencia en facebook es muy fácil es tan sencillo como invertir dinero o sea como sacar dinero y pagar y ¡prum! pasar de cero a mil de mil a dos mil de dos mil a diez mil de diez mil a cien mil o sea es tan fácil como invertir dinero construir audiencia ahora la experiencia de marca en facebook no se vive completa el lugar yo les voy a dar unos argumentos importantes les quiero contar que si ustedes tienen una página web la página web tiene que tener unos componentes mínimos necesarios para que pueda ser un landing page adecuado entonces ¿qué necesita esa página web? lo primero que necesita o bueno no es en orden de importancia pero la página web debería tener la posibilidad de de vincular el email marketing a la estrategia pero a partir del permiso no a partir de la interrupción entonces nosotros necesitamos poder vincular a nuestra página web un boletín electrónico un componente que hace que la página web se potencie desde el ángulo del marketing desde el ángulo del marketing digital segundo componente debe tener canales RSS ¿por qué? porque los canales RSS hoy ya no son nada extraño ¿no es cierto? en los 90 si eran eran algo que definitivamente no teníamos en cuenta ¿no es cierto? pero los canales RSS nos permiten sindicalizar contenidos de forma automática ¿eso qué quiere decir? que nosotros podemos leer una página web o los contenidos de una página web sin tener que entrar a la página web eso es fantástico no necesito entrar a la página web no necesito entrar a la página web para consumir los contenidos de la página web eso nos permite hacer nos permiten hacer los canales RSS algo que es importante y es que la página web nos permita publicar en diferentes lugares con un solo clic yo no recomiendo nunca esto pero esto ahorra mucho trabajo para empresas que tienen infraestructura corta el factor humano es limitado los recursos tecnológicos los recursos económicos son limitados entonces poder con un solo clic llevar en nuestra comunicación a 50 60 lugares 20 10 lugares eso le ahorra mucho trabajo al equipo de la organización y potencia y potencia pero yo no lo recomiendo ¿no es cierto? pero la página web debería por lo menos tener en cuenta este tipo de componentes o este tipo de recursos todo lo que tiene que ver con el feedback con escuchar a nuestra audiencia con hablar con ellos con construir proteger y medir conversaciones debe ser un componente que la landing page debe tener entonces esas herramientas de feedback como user voice como como sopim como tantas otras hay tantas 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 herramientas hace algunos años había una herramienta que se llamaba Meebo que compró Google y la desapareció que colocaba una barrita en la parte de abajo era una herramienta súper bacana porque era una plataforma de chat multiprotocolo multiplataforma entonces uno podía vincular Yahoo Messenger Hotmail Messenger Facebook Messenger todos los messengers en un solo lugar y cuando la gente nos hablaba a través del canal o a través del chat de Facebook por ejemplo nosotros los podíamos atender a todos en un solo lugar esa herramienta Meebo ya Google la sacó del mercado realmente no sé si todavía exista pero yo hasta algún en algún momento escuché que la iban a sacar la iban a eliminar digámoslo así no es cierto la página web tiene que tener ese componente yo les puedo mostrar en videos más adelante les puedo mostrar cómo cómo hemos construido esa experiencia de marca en landing page de una forma terriblemente efectiva y nunca alejada de los de las redes sociales nunca alejada de los componentes sociales no es cierto pero buscando que se vive la experiencia de marca completa en la página web porque uno entra a la página web y uno dice uy este man es un berraco haciendo un scanning rápido uno dice pues pucha este man ha hecho esto 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 pero uno entra a Facebook y le cuesta es diferente es diferente no voy a decir que es mejor o peor es diferente la experiencia de marca desde mi punto de vista completa se vive en el landing page se vive en la página web señores los canales de chat que bueno que tienen que ver un poco con los recursos para feedback ya no son un demonio como se veían en los años 90 hoy en día nosotros podemos utilizar esos recursos para construir proteger y medir conversaciones y hacernos más cerca a nuestra audiencia que ellos nos sientan más cerca no obviemos esos recursos vinculémonos a nuestra página web vinculémonos a nuestro modelo metodológico señores hay un post que yo escribí en mi página web que se llama que llueva que llueva en la web social no lo voy a explicar ahora porque me estoy acercando ya como al momento límite y no he avanzado mucho en esta sesión pero los voy a invitar a que entren a mi página web y busquen que llueva que llueva en la web social y lean ese artículo no sé si he hecho video pero debería hacerlo porque ahí hay un modelo metodológico muy interesante que ustedes deberían no obviar porque esto viene desde los 90 el 2001 el 2002 no es cierto desde más o menos esa época se ha probado se ha comprobado y es lógico y ustedes lo pueden aplicar en el día a día señores principio número 3 o tip número 3 construir la experiencia de usuario cuando hablamos de construir la experiencia de usuario o incluso podemos ilustrarlo en esa frase esa frase que aparece ahí es captar atención de la audiencia es relativamente fácil mantenerla atenta o sea la audiencia nuestra propuesta de comunicación es un reto realmente muy muy complicado y les voy a decir una cosa actualmente estoy dando consultoría algunas compañías que tienen audiencias gigantescas en redes sociales muy grandes y no logran eso no lo logran si no invierten dinero si no hacen ciertas cosas no logran la atención de la audiencia hay un componente de creatividad un componente de storytelling hay un componente estratégico en el que están fallando ellos no es cierto nosotros necesitamos construir una experiencia de usuario alineada con el ADN de nuestra marca alineada con los recursos pero sobre todo entendiendo al consumidor como el centro al consumidor de información a nuestra audiencia entendiendo como el centro de la estrategia de nuestro modelo estratégico porque tenemos que colocar algo diferente porque tenemos que colocar al software o a las métricas o a quien sabe qué cosas en el centro del modelo estratégico cuando lo realmente importante es la gente ¿no es cierto? entonces estas marcas no le hablan a la gente estas marcas lo que hacen es hablar en redes sociales y hablar simplemente lo que hacen es comunicar comunicar lo que están haciendo comunicar los eventos comunicar sus productos sus servicios pero no están hablando con las personas su propuesta de comunicación no busca hablar con las personas simplemente busca comunicar pero no están buscando hablar con las personas escucharlos entender seducir no eso no es lo que están haciendo entonces en ese orden de ideas nosotros permítame un segundo hablando de nuestros puntos de contacto hablando de nuestra página web por ejemplo específicamente de la landing page en nuestra página web las personas cuando se para enfrente a la página web de la marca de la compañía tienen que sentir algo tienen que pensar algo entonces ese sentir y ese pensar llevémoslo en pasos lógicos ¿qué es lo primero que la persona debe pensar? debe pensar miércoles esta página funciona bien funciona bien ¿por qué? porque carga rápido porque tiene botones grandes por ejemplo si nuestro target son las mamás ¿no es cierto? estamos hablándole a mamás estamos hablándole a mujeres mayores de 40 años nosotros tenemos que entender que tenemos que tener cuatro botones no cinco ni diez ¿no es cierto? cuatro botones y esos cuatro botones deben ser grandes y no deben haber distractores porque se distraen muy fácilmente debe ser contundente debe ser visual debe ser sexy para ese tipo de audiencia entonces esas personas cuando sienten esa experiencia adecuada cuando la página carga rápido cuando los botones son como ellas necesitan que sean no diez botones sino solamente cuatro y grandotes y fáciles de ver ¿no es cierto? y ubicados en el lugar lógico esas personas van a decir esa página funciona bien cuando vive la experiencia y la experiencia es adecuada y la experiencia es muy personalizada incluso ni siquiera es personalizada la experiencia está tan bien construida que las personas la sienten personal en ese momento la persona pasa de decir funciona bien pasa a decir aquí me entienden aquí me entienden o sea en ese momento se sienten parte de ¿no es cierto? y por último cuando la experiencia ha sido adecuada esa persona va a pensar yo quiero que mi mamá conozca esto yo quiero que mi hija conozca esto yo le quiero compartir deseo contárselo a todo el mundo ¿no es cierto? funciona bien aquí me entienden y deseo contárselo a todo el mundo porque esa experiencia fue positiva porque me entendieron porque me pusieron en el centro de la estrategia y yo lo viví y lo sentí y lo pensé de esa manera entonces señores captar audiencia es muy fácil mantenerla atenta a nuestra propuesta de comunicación es un reto muy complicado es un reto muy grande principio número 4 construir el ecosistema de medios y los flujos de promoción mientras carga yo les quiero contar rápidamente algo y es que nosotros necesitamos crear un ecosistema de medios nosotros no deberíamos solamente apoyarnos en la inversión de dinero que estamos haciendo ¿no es cierto? nosotros podemos hacer muchas o implementar muchas acciones de comunicación y mercadeo de forma inteligente y de forma orgánica perdón que nos generen una o que nos amplifiquen de forma orgánica esa posibilidad o nuestro mensaje o ese poder de comunicación que tenemos entonces voy a volverles a compartir la pantalla regálenme un segundo entonces cuando hablo de un ecosistema de medios hablo de un inventario un inventario de recursos adecuado para que la marca acerque su propuesta de comunicación a su audiencia a nichos específicos pero ese inventario de recursos está o los recursos están categorizados y están descritos de acuerdo a cualidades entonces yo les voy a mostrar muy rápidamente algo acá y es un ecosistema de medios por ejemplo basado obviamente aquí no hay un ecosistema de medios vamos a mirar un ecosistema de medios basado en una tabla en Google Drive ¿cierto? entonces aquí tenemos un recurso su URL el tipo de recursos es un Facebook Live Page la temática o la categoría y hablamos de si el recurso es propio o el recurso de terceros entonces aquí viene aquí viene un poco lo que les quiero mostrar y es lo siguiente cuando nosotros vamos a construir un ecosistema de medios nosotros lo podemos construir en un papel lo podemos construir en un software de Mind Mapping lo podemos construir en un software como el nuestro en CM Metrics que es un software que está basado en ecosistemas o sea que que tiene un componente que es el este recurso los ecosistemas de medios entonces cuando nosotros incluso les voy a decir esto cuando vayan a construir un ecosistema de medios piensen en este como si fuera pensemos que es una hojita de papel entonces saquemos una bolita dibujen en la hojita de papel una pelotica una bolita negra en el centro y a esa bolita negra sáquenle un bracito a la derecha como si fuera una arañita ¿no es cierto? como una patica le sacan una patica a la derecha a la bolita negra y le sacan una patica a la izquierda a la bolita negra entonces a la patica que le sacaron a la derecha le colocan en el extremo una bolita y a esa bolita le ponen nombre entonces la bolita o esa patica se llama recursos propios y al otro lado recursos de terceros entonces una bolita en el centro una patica a la derecha recursos propios y una patica a la izquierda recursos de terceros ¿no es cierto? los recursos propios son aquellos sobre los cuales yo tengo poder o sea mi Facebook mi Twitter mi perfil en LinkedIn mis grupos en Facebook o sea lo que yo he creado sobre lo cual yo tengo poder y sobre lo cual yo tengo control ahora los recursos de terceros son aquellos sobre los cuales otro tiene poder otro tiene control por ejemplo el Twitter de otro el perfil en Facebook de otro la página de otro en Facebook ellos tienen control ellos tienen poder yo no tengo control yo no tengo poder sobre eso entonces tenemos recursos propios y recursos de terceros y empezamos a sacarle paticas porque por ejemplo en recursos propios yo tiro una patica hacia arriba o sea le saco una patica a la patica ¿no es cierto? es como una arañita es como un my map es lo que están viendo aquí en pantalla recursos propios ¿no es cierto? entonces aquí digo redes sociales y dentro de redes sociales digo perfiles páginas grupos ¿no es cierto? y empezamos a armar un ecosistema de medios que nos permita acercar a partir de flujos de comunicación nuestra propuesta de comunicación a nuestra audiencia esto suena complicado pero realmente no es complicado entonces permítame yo les muestro por ejemplo a ver permítame un segundo un ecosistema de medios un ecosistema de medios un ecosistema de medios nuestro vamos a mirar por ejemplo yo le digo bueno este ecosistema no está muy grande un ecosistema pequeñito aquí pero vamos a hacer un ejercicio entonces vamos a coger un ecosistema de medios y vamos a decirle filtremelo por a ver por temática o por tipo de recurso o por el propietario o por la calificación entonces cuando yo le digo por ejemplo tipo de recurso y le digo propio ¿no es cierto? y le digo entonces aquí me muestra los recursos propios pero si yo le di a ver supongamos que estamos montando una campaña supongamos que estamos montando una campaña y nosotros tenemos 5 días para ejecutar la campaña es muy poquito tiempo entonces ya sabemos que si tenemos poco tiempo deberíamos utilizar los recursos que ya sabemos que funcionan entonces si nosotros a los recursos a los recursos dentro del ecosistema de medios les damos calificación o sea nosotros le ponemos 1, 2, 3, 4, 5 estrellitas nosotros cuando vayamos a montar una campaña para allá o sea de ya para allá nosotros buscamos lo que tiene 5 estrellas que es lo que ya hemos probado y comprobado y sabemos que funciona y trabajamos solamente con los recursos del ecosistema de medios que funcionan entonces permítame un segundo yo vuelvo nuevamente al slide a los slides y el tema del ecosistema de medios es muy efectivo entonces que pasa cuando nosotros tenemos un ecosistema de medios necesitamos construir flujos de comunicación entonces que pasa las marcas hablan a partir de categorías de contenido nosotros tenemos por ejemplo la categoría de eventos la categoría noticias la categoría productos la categoría insights la categoría marca la categoría bla 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 ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa? cuando nosotros vamos a comunicar un evento ¿cuál es el flujo de comunicación para comunicar un evento? señores ¿cómo no vamos a saber eso? primero publicamos en el landing page después llevamos a nuestros canales propios y después de los recursos de terceros hacemos este recorrido el flujo de comunicación o el flujo de promoción es el recorrido que realiza la información durante todo el proceso de difusión en internet utilizando los recursos del ecosistema de medios entonces una vez hemos hecho esto nosotros podemos crear y protocolizar la comunicación entonces la creación de protocolos y estándares de comunicación parte desde lo pequeño hacia lo grande entonces yo les quiero contar algo ¿cómo habla la marca? primera pregunta importante que hay que hacerse ¿la marca habla de usted o habla de tú? porque si la marca habla de usted nosotros tenemos que crear protocolos y estándares de comunicación a partir de esa idea si habla de tú pues obviamente o de usted o de lo que sea pues debe ser de esa manera pero si ustedes miran ciertas marcas que obviamente no las voy a mencionar pero hay marcas que hablan en twitter de usted en facebook de tú y por correo electrónico de usted lo que están haciendo es tusteando y lo que están haciendo es atropellando y destruyendo y borrando con el codo cosas buenas que la marca ha hecho por no haber hecho el ejercicio de la creación de los protocolos de comunicación entonces los protocolos de comunicación los podemos construir desde diferentes ángulos desde diferentes ópticas o los podemos documentar yo les doy una idea y es los protocolos marca audiencia que son los que se usan en una notificación de correo electrónico los protocolos audiencia marca que son los que se usan en una solicitud de participación a un evento los protocolos de doble vía o sea los que se utilizan en una conversación de chat o de whatsapp cada uno como lo dice la gráfica que he construido cada uno de los eslabones dentro del flujo de promoción debe ser protocolizado o sea usted tiene un ecosistema de medios y usted tiene flujos de promoción ¿no es cierto? entonces usted dice arrancamos por la página web seguimos por los recursos propios o sea mi facebook light page mi canal de twitter mi perfil en linkedin y mis grupos ¿no es cierto? mis comunidades y después de recursos en los recursos de terceros cada uno de esos eslabones cada uno de esos ítems nosotros los deberíamos protocolizar ¿no es cierto? la comunicación dentro de cada uno de esos ítems se debe protocolizar se debe estandarizar bueno principio número 6 señores el principio número 6 es la producción de contenidos entonces frente a esto yo les puedo dar algunos tips o algunas ideas la primera idea es que una marca personal o una marca corporativa una marca personal o una marca corporativa que en el mundo analógico en el escenario analógico en el escenario offline es exitosa puede ser una marca fantasma en digital o sea no podemos creer que ese arrastre que trae la marca a nivel de engagement digámoslo así lo podemos convertir en cash inmediatamente en digital eso no es tan cierto señores en la web social la producción de contenidos no es una obligación véanlo como una necesidad ustedes necesitan hablar ustedes necesitan producir contenidos pero no producir contenidos de cualquier manera producir contenidos con un componente emocional importante no solamente transaccional no solamente vender, vender, vender y que la gente sienta que les estamos vendiendo no es cierto que eso está bien y funciona pero con un componente de creatividad importante con un componente de storytelling importante muchas marcas fallan ahí no fallen ahí hagan el ejercicio cuesta claro que cuesta pero seguramente los frutos son diferentes la marca debe hablar todos los días nosotros no podemos tener silencios prolongados y dependiendo del ADN de la red social el silencio debe ser más corto o se soporta un silencio más largo entonces Facebook soporta silencios un poco más largos que Twitter Twitter no soporta silencios muy largos ¿no es cierto? y las comunidades por ejemplo necesitan una dinamización muy estrecha con mucha frecuencia la producción de contenidos y las propuestas de encuestas de participación el call to action todos estos componentes necesitan estar presentes en la comunicación diariamente ¿cómo ustedes van a lograr que las demás personas los conozcan si no están hablando? o sea en digital no somos un logo en digital nosotros no podemos ser un avatar en digital nosotros somos lo que hacemos lo que decimos la forma en que lo hacemos la forma en que lo decimos cuando uno ve que la persona habla todo en mayúscula uno dice esta señora esta debe ser una mamá mayor de 40 años ¿no es cierto? porque ellas hablan en mayúscula ¿no es cierto? entonces en ese orden de idea cuando uno ve que la persona escribe cortado con muñequitos con íconos que expresan emociones cuando no saben conjugar el verbo haber uno dice no, este es un millennial ¿no es cierto? no hay que ver no hay que profundizar mucho porque así son ellos ¿no es cierto? de pronto si generalizando de pronto no es muy bonito pero bueno es un poco así nosotros a nosotros nos conocen por la forma en que hablamos porque porque lo hacemos por cómo lo hacemos entonces presten atención a eso porque porque definitivamente la traza de lo que ustedes son va quedando en el día a día en el timeline en las redes sociales la web social está parada sobre contenidos por lo tanto deberíamos producir contenidos y si ustedes hacen el esfuerzo hagan el esfuerzo de producir contenidos atemporales de que los contenidos no tengan la intención de ser trending topic por ejemplo ¿no es cierto? sino que el contenido sea tan bueno que se convierta en trending topic pero que no es un contenido pensado para eso usted no usted no tiene una atención con la mujer para que ella le dé un abrazo el abrazo es la consecuencia de las cosas buenas que usted hizo entonces manteniendo esa lógica pues en social media porque tiene que ser diferente la marca debe construir su propia historia hablando día tras día mensaje tras mensaje tweet tras tweet debe hablar con criterio y con sinceridad ustedes no se imaginan cómo funciona de bien cuando usted cuenta una historia cuando usted dice a mí me pasó esto y empieza usted a encontrar un montón de personas que se reflejan que se identifican con lo que a usted le pasó sean creativos y aprendan a contar historias ustedes deben aprender a obsequiar conocimiento deben ayudar deben informar deben opinar participen no simplemente disparen mensajes a los social media no sean unos disparadores de mensajes con una ametralladora busquen que la gente participe piensen siempre en el call to action pero no en el call to action como un mecanismo de facturación sino el call to action o de dinero como un mecanismo de facturación de emociones de sonrisas de participación de comentarios ¿no es cierto? de compartir de las interacciones más pesadas no de las interacciones livianas y vaporosas como el like cada cosa que ustedes hagan en social media a nivel de contenidos que estamos específicamente en este ítem que es la producción de contenido cada cosa que hagan ustedes la deben ver como una oportunidad para escribir para hablar para convertirse en noticia entonces es muy es muy normal encontrar que la marca la compañía la compañía fue a una feria en Estados Unidos estuvo en una rueda de negocios en Miami pero no convirtieron eso en una noticia en su página web y lo máximo que hicieron fue un tweet un tweet en una hora malísima ¿no es cierto? señores conviértanse en noticias ustedes mismos porque si ustedes no hablan de ustedes ¿qué están esperando? que los medios de comunicación hablen de ustedes que los demás hablen de ustedes ¿no? conviértanse en noticias en noticias ustedes creen su blog usted es ingeniero de sistemas es ingeniero mecánico usted es arquitecto usted es creativo ¿cómo no va a tener su propia página web? ¿cómo por Dios va a tener una página en Wix? Wix es un desastre ¿no es cierto? tenga su propia página web tenga su propia página web haga una página web con una sección de noticias con su portafolio haga una página web con todos los juguetes vincule MailChimp vincule Google Analytics vincule sus redes sociales vincule componentes de comentarios sociales o sea no no esa es su hoja de vida su página web es su hoja de vida básicamente es lo que les quiero decir señores frente a esto no les voy a esto no les voy pero sí les recomiendo no les voy a hablar de esto pero les recomiendo que vean un video que yo hice sobre este tema la estrategia para la producción de contenidos es un modelito metodológico que yo construí hace ya muchos años que incluso está en el libro que escribí en el año 2010 o en el 2009 y que publiqué en el 2010 publicación programación reciclaje de contenidos cacería de contenidos protocolos estándar comunicación a líderes positivos y mediciones la metodología para o el modelo metodológico para la producción de contenidos los invito a que vean ese video porque esto me tomaría 45 minutos 30 minutos 20 minutos desarrollarlo a fondo ¿no es cierto? esto no lo voy a tocar no lo voy a tocar esto tampoco lo voy a tocar señores nada de esto lo voy a tocar todo esto es muy interesante pero no lo voy a profundizar porque el tema del tiempo es importante en este hangout y obviamente yo voy a tratar de darles de algo de estos temas que me estoy saltando voy a tratar de esta semana que viene construirles algunos videos para que puedan complementar entonces el principio número 7 dentro de nuestro modelo metodológico y les voy a mostrar rápidamente acá permítame un segundo les voy a mostrar el principio número 7 que es el monitoreo entonces aquí hay preguntas importantes que nos tenemos que formular para poder obtener respuestas importantes entonces permítame un segundo yo les voy a mostrar algo rápido aquí pero hay preguntas que nosotros nos tenemos que hacer como por ejemplo ¿por qué hacer mediciones? ¿por qué nosotros debemos hacer mediciones? pregunta importante que hay que formularse ¿qué podemos medir? ¿qué tipo de mediciones podemos hacer? ¿cómo podemos hacer mediciones? ese tipo de preguntas estas preguntas las tenemos que formular para poder encontrar las respuestas adecuadas entonces señores algo importante y es que ustedes tienen que entender que ni en el amor ni en el deporte ni en ni en los social media ni en ningún escenario de la vida debemos creer en la magia o en lo inmediato ¿no es cierto? usted no se convierte en el mejor tenista del mundo de la noche a la mañana tiene que pasar por el muro tiene que pasar por las clínicas de tenis tiene que pasar por los torneos pichos hasta llegar a los torneos super pro ¿no es cierto? entonces son procesos y aquí es exactamente lo mismo las estrategias las estrategias en el camino pueden sufrir ajustes y ustedes tienen que por eso les pido y les invito a que construyamos matrices de monitoreo la matriz de monitoreo lo que nos permite a nosotros es al final tener un dashboard social media pero en el proceso educar la mente entrenar la mente para lo que la necesitemos entrenar para creatividad para digital para storytelling para digital para ser community managers para ser project managers bueno para hacer lo que sea pero es para eso nos sirve este proceso largo el camino largo nos sirve para eso ¿no es cierto? bueno señores hay una ruta que yo les quiero compartir que tiene tres fases la primera fase a nivel del modelo metodológico es la preparación la segunda fase es la ejecución y la tercera fase es la medición esa gráfica tiene un error entonces en la primera fase que es la preparación nosotros hacemos un diagnóstico de identidad digital definimos cuál es nuestra casa en internet construimos una experiencia de usuario construimos el ecosistema de medios definimos objetivos producimos contenidos creamos protocolos de comunicación acercamos nuestra propuesta de comunicación a nuestra audiencia le damos un sostenimiento comunicacional a nuestra propuesta y generamos mediciones interpretación e informes este es un modelito metodológico ahora presten atención a esto estos son los siete principios mutantes ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? un diagnóstico de identidad digital ese diagnóstico de identidad digital lo hacemos utilizando herramientas como google o como social mention los términos que nosotros utilizamos en el diagnóstico de identidad digital podemos utilizarlos como etiquetas dentro de los contenidos dentro de nuestra página web entonces ubiquémonos dentro de nuestro blog o dentro de nuestra página web nuestro blog en wordpress o nuestro blog en blogger o en medium o en donde quieran ustedes y nosotros podemos convertir esos conceptos a través de los cuales nosotros nos definimos y a través de los cuales nosotros buscamos que los demás nos definan ¿no es cierto? los podemos convertir en etiquetas e incorporarlas dentro de los contenidos que nosotros tenemos dentro de nuestra página web ¿no es cierto? esas etiquetas normalmente son genéricas y son específicas y esto lo tenemos que documentar documentar dentro de unos estándares o sea creamos un documento de estándares y protocolos de comunicación este es el paso uno dentro de los siete principios mutantes paso número dos definimos un objetivo para la estrategia paso número tres definimos cuál es la casa de la marca en internet cuál es el lugar donde se vive la experiencia de marca completa nuestro blog nuestro website una comunidad ¿no es cierto? qué componentes tienen tiene esa casa en internet y cuál es la experiencia de marca que nosotros estamos tratando de construir paso número cuatro definimos o construimos perdón un ecosistema de medios recursos propios y recursos de terceros como les acabo de mostrar paso número cuatro construimos todos los flujos de comunicación pero los flujos de comunicación los construimos por categorías los construimos por escenarios ojo con esto por categorías por escenarios entonces tenemos un evento tiene que tener sus propios flujos de comunicación tenemos un artículo o una noticia tiene que tener sus propios flujos de comunicación y los flujos de comunicación por categorías o por escenarios pues obviamente tiene sus componentes específicos sus características específicas principio número seis la producción de contenido y el acercamiento de esa propuesta de comunicación a la audiencia nosotros definitivamente debemos alinearnos o alinear la propuesta de comunicación al ADN de la marca que es algo en lo que yo enfatizo mucho porque es que yo he visto comparaciones los resultados que yo he visto son en la comparación son contundentemente diferentes cuando uno habla desde el ADN de la marca cuando uno habla desde valores de marca y logramos entender que nuestra audiencia vive siente piensa esos valores de marca en el día a día nosotros logramos reducir un margen de error que en muchos casos es muy grande bueno señores y por último toda la parte de monitoreo esto no se los voy a mostrar que es el ciclo de venta social media pero si lo vamos a desarrollar más adelante en un video frente a esto les voy a compartir una serie de de artículos una serie de documentos que van a complementar un poco este video para no hacerlo muy extenso porque seguramente yo podría seguir hablando dos horas más señores nosotros definitivamente necesitamos tener una rutina básica una rutina mínima pequeña en el día a día el ciudadano digital la tiene el ciudadano digital entiende que en la mañana antes del mediodía hace ciertas cosas no hace ciertas cosas en el almuerzo almuerza obviamente tratamos de dejar el celular y los cacharros tecnológicos a un ladito para que no nos distraigan para que no nos arruinen un poco la dinámica fuera de lo digital y por la noche hacemos ciertas cosas hay que construir una dinámica hay que construir hay que desarrollar unos hábitos hábitos como ciudadanos analógico digitales como ciudadanos digitales es muy importante esto ¿no es cierto? señores no es más que esto obviamente en este video no no quería profundizar en otros aspectos quería darle contexto quería mostrarles a ustedes un escenario un poco más amplio que el tema técnico espero que haya logrado lo que me propuse yo sé que el video salió un poquito un poquito chueco seguramente no salió como yo esperaba pero en términos generales esto lo podemos complementar y podemos ir avanzando en el día a día esto básicamente con contenidos que voy a publicar con alguna frecuencia y que vamos a buscar complementar este video la intención de este video es compartir que ustedes se lleven se lleven algo que pueda ser útil para ustedes yo los invito a que vivan de pronto la experiencia un poco más estrecha a través de nuestros cursos tenemos un curso de marketing digital tenemos un curso de email marketing tenemos un curso de inbound marketing un curso de storytelling un curso de creatividad para digital tenemos libros que pueden obtener tenemos ebooks gratuitos tenemos algunas cosas de pago no es cierto manténganse en contacto con nosotros síganos a través del canal de youtube de carlos cortés seguramente ahí van a encontrar cosas valiosas suscríbanse al boletín electrónico nuestro que les va a llegar a su correo electrónico lo que estamos haciendo las invitaciones los vamos a tratar de mantener informados sus preguntas háganmelas a través de los diferentes canales yo les pido incluso por adelantado disculpas si no soy muy ágil en responder ciertas cosas porque definitivamente el tiempo no nos da para la cantidad de solicitudes la cantidad de preguntas la cantidad de necesidades que nos manifiestan en el día a día no podemos no tenemos la capacidad de atender todo lo que nos llega pero lo que sí podemos hacer es producir contenidos de buena calidad contenidos que incluso son diferentes a los contenidos que encuentran por ahí ¿no es cierto? porque buscamos no estar de moda sino simplemente darle a nuestros seguidores a nuestra audiencia a los enamorados del marketing a las personas que comparten nuestros amores darles lo que nosotros consideramos que es realmente útil soy Carlos Cortés estamos siempre siempre a un clic de distancia espero que este pequeño hangout que vuelvo y repito siento que salió un poco chueco pero este pequeño hangout o esta pequeña sesión que hicimos a través de la tecnología de Google haya sido útil y vuelvo y le repito quedo a un clic de distancia de ustedes un abrazo grande soy Carlos Cortés y le repito